Se ve la partida del clásico César A. del Río Subito, justo al darse la partida, ha caído Carlos Ludeña, el jinete número uno, Go Go Gigi. Toma la punta, Ones Gal. Segunda se ubica, Elita Bonita. Tercera, Mama Ida. Cuarta, Loyalty. Luego se ubica por la baranda, Timbalina. Van ingresando los últimos 1.600 metros. Ones Gal marcha en la punta. Ones Gal con tres cuerpos de ventaja. Segunda, Elita Bonita. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Mama Ida. A cabeza, marcha Timbalina. Y a cabeza lo hace Loyalty. No hay variación, se acercan a los últimos 1.300. Ones Gal marcha en la punta. En el segundo lugar, Elita Bonita. Va mejorando por fuera, Loyalty pasa al tercer puesto. Mejora Timbalina, ha quedado en el cuarto lugar. Más atrás, se ubica Mama Ida. De esta forma, van ingresando a los últimos 1.000. Ones Gal en la punta. Ones Gal adelante. En el segundo lugar, Elita Bonita. En el tercer puesto, Loyalty. En el cuarto lugar, Timbalina. Van ingresando así a los últimos 1.700. Con Ones Gal en la punta. Elita Bonita comenzó a acercarse por fuera. Y muy cerca, Timbalina por dentro y Loyalty por fuera. Entran así al poste de los últimos 1.600. Ones Gal con ligera ventaja. Ones Gal adelante. Segunda, Elita Bonita. Y tercera, Loyalty. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Elita Bonita en la punta. Timbalina pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Loyalty. En el cuarto lugar, Ones Gal. Faltando 250 para la meta. Elita Bonita en la punta. Y carga por fuera, Timbalina. Último 200. Sigue avanzando Timbalina para igualar y dominar. Timbalina que den la punta cuerpo y medio ventaja. Timbalina adelante. Segunda, Elita Bonita. Llega a la meta. En el tercer puesto, para la maída. Luego remata Loyalty. Ganes Clásico, César A, del Río Subito. Grupo 3. El número 2, Timbalina. Con Edwin Talagrano que hace doblete.